nunca madura no me diga nada yo soy así desde que nací que tú tienes que cambiar esa cosa que tú quieres después que sabe me dejo que tú quieres que yo hago hermano yo soy como los me gusta esa mujer me gusta que te guste tú no puede andar haciendo las cosas mírame bien yo soy el tipo que te dijo que sabes que lo que hay en el calma suficiente con que yo te vea ti mi amor suficiente con que yo te vea que pasa que uno agarra y le coge dos o tres cervezas a un hombre y ya cree que uno tiene que casarse con él y no digas que no me conoces te atrapé y no digas que no me conoces yo digo por otras cosas que me han pasado que me han pasado casi me quieren matar óyeme la vaina es que tú me gustas tú me gustas oye y si yo te agarro hasta el tinte se va si yo hablara con todo el hombre a lo que yo le gustó no tuviera ya saliva olvídate de eso ya es terminante yo soy especial oye yo no voy a hacerte mucho yo no voy a hacerte mucho yo voy a hacerte lo que tú me permitas pero tú me gustas pero tú me gusta a mí mami con cuartos y tú no tiene ninguna cosa de madera como cabrera yo me pongo saco yo me pongo saco oye lo que yo tenga chiquito lo ponemos grande yo me pongo saco tranquila yo no debo que me humillen imagínate yo una mujer rubia apiándose del sonata mamey que usted tiene no mi nombre es eduani pero tú quieres una galleta dámela dámela que hasta eso yo me lo gozo dámela ay dios dámela dámela está bien ay me ofreció una galleta ya me ofreció algo ya me ofreció algo y tú estás contento por una galleta oye me ofreció una galleta si viene de ella esa galleta yo me la gozo cómo fue me la gozo y vente yo me la gozo ay papá espérate 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 oye tú deciste que si bien la galleta de ella tú te la gozas sí pero no fue ella que me la dio fue el mario que me tumbó los dientes y dime si quiere la vota a a ¡Gracias!